¡Gol! ¡Bien! Ellos están lejos ahorita, ¿no? Sí, es difícil, pero uno hace el esfuerzo de estar firme, de trabajar día con día para que ellos estén contentos y orgullosos de uno. Bien, hola, estamos arrancando entonces un nuevo video hoy a nivel de cancha desde el Estadio de los Cuchumatanes, en donde el Xelajumario Camposeco enfrenta al equipo de Xinabajul. Acá se juega el partido de la jornada desde este Estadio de los Cuchumatanes, así que arranjamos un nuevo video. Bienvenidos. La invitación para que se queden, para que compartan, comenten y todo, porque se viene un gran partido hoy desde el Estadio de los Cuchumatanes aquí, justamente, en Huehuetenango. Ya estamos dentro del Estadio. Ahí está, ahí está de fondo, el Estadio de los Cuchumatanes. Ahí está de fondo el Estadio de Huehuetenango. Hoy acá juega Xelajú, la fecha número 6 contra el equipo de Xinabajul. Cabe resaltar, si ustedes logran ver por ahí, me parece, será un lleno total esta tarde acá en el Estadio de los Cuchumatanes. Un partido muy interesante porque son dos equipos del occidente del país que hoy en día se están disputando el liderato del torneo. Y habrá que esperar porque Centrón es un técnico muy inteligente, es un técnico que sabe a lo que juega o sabe qué es lo que quiere que juegue su equipo. Pero de ahí en adelante creo que hoy Xelajú Mario Camposeco no debe subestimar a Xinabajul. Entender que jugando en condición de visita acá en este Estadio de los Cuchumatanes, si bien es cierto, el torneo anterior lo pudo ganar, pero esto es una nueva historia. Y se está jugando por algo diferente, ¿no? Hoy Xelajú necesita sin duda alguna sacar tres puntos desde acá, desde el Estadio de los Cuchumatanes. Ok, cerca de arrancar entonces este partido, ya los dos equipos hicieron el calentamiento, tanto el cuadro de Xelajú como de Xinabajul. Ahí está la fiebre amarilla, esta es la hinchada del cuadro de la X. Me gusta porque es una cancha muy futbolera, es un lugar en el que también es muy intenso para jugar al fútbol, se vive diferente y eso me parece que le daba algo diferente a esta cancha de Huehuetenango. Un atardecer espectacular, ya el sol que está por ocultarse y que bueno, estamos cerca de arrancar el partido. Justamente logramos observar que Chepo Calderón sale de titular, era una duda para hoy, para Marini, pero va a salir el titular. Ahí está la gente de la X. Esto es muy bueno, documentar el fútbol guatemalteco es algo que me parece que se tiene que hacer más. Pero ya, estamos cerca de arrancar el partido. Vamos a seguir con más de este video desde los Cuchumatanes. Ok, tira el libro a favor de Chela, vamos a ver qué sucede. Estadio lleno, ahora no escucho Matanes, pero bueno, vamos a estar a la espera entonces de ver qué sucede con los superchivos que pues ahorita empezó un tanto ríspido el partido, eso sí se los digo. Vamos a ver acá. Bueno, hay de momento muy buenas acciones, partido que les digo arrancó un tanto friccionado, pero bueno, ya veremos quién termina de abrir el marcador. Yo creo que sí, el marcador se va a abrir en esta primera parte, pero ya veremos qué sucede. Ahí va Javier González. Les digo, está bastante, bastante lleno el estadio. Bueno, al menos el sector donde está dando el sol no está tan lleno, pero a ver acá. Bueno, seguiremos documentando más de este partido. Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, buena salida de Elmer Cardoza por acá, pero esta, esta estuvo cerca. Xelajulo intenta, la salida de los interiores del cuadro superchivo va a ser muy interesante para este partido, pero esta estuvo cerca de Cardoza y de Jordi Hernández, la misma pareja que anotó goles acá en el torneo anterior. Bueno, primeros minutos interesantes, ayer ha sido intenso, la última que Javier González se la termina decidiendo de otra manera, se lamentaba a Darwin Long, pero, eso sí, les digo, el partido está muy intenso, muy interesante, tal vez porque ahora me tocó estar acá, en la cancha, nos llama mucho la atención. A ver acá, No. ¡Gracias! 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 Seguimos desde acá, desde los Cuchumatanes, en el terreno de juego, lo sigue ganando el cuadro Superchivo. ¡Gracias! 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 Sí, seguimos, ahí vamos paso a paso, con humildad, trabajando muy fuerte. Bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria y ahora pensar en el descanso porque son semanas muy seguidas. Fue un partido muy difícil, ¿no? Evidentemente desde lo físico, ¿Cosó? Totalmente, es un gran rival. En su cancha juega muy bien, mete, corre, todo. Son finales, todos van a ser así y bueno, por dicho nos comportamos a la altura y hay que seguir así. He sufrido porque ellos son un buen equipo, la buscaron, atacaron y bueno, yo creo que el resultado es justo por lo que hicimos dentro de la cancha. Sin duda alguna, ahora, ¿por dónde pasó la clave? La clave fue aguantar, aguantar la intensidad de ellos, la dividida de ellos que van fuerte, más de local. Aguantamos, aguantamos, fuimos valientes, fuimos guerreros y logramos el resultado. Profe, otra vez le vuelve a salir, ganar en condición de visita a tres partidos seguidos. Sí, positivo para el grupo, pero tranquilos, tranquilos. Hay que seguir trabajando, hay que mantenerlos en los pies sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias a el profesor Amarini Villatoro, que nos ha atendido amablemente. Vamos a ver por acá si podemos molestarlo a Juan Cardona. Juan, bueno, felicidades, otra vez se volvió a ganar, qué bonito momento. Sí, yo creo que importante la victoria, por ahí sufrida en todo momento, pero sabíamos que así iba a ser. Creo que iba a ser un partido muy complicado, gracias a Dios se nos dio la chance de anotar y seguimos ahí peleando. Sin duda alguna fue un partido difícil, me parece que fue muy físico, ¿cómo lo viste vos? No, complicado, sabíamos que iba a ser difícil, es un equipo que está peleando allá arriba de la tabla, pero yo creo que nosotros sabíamos nuestro trabajo, lo que teníamos que venir a hacer y gracias a Dios nos ganamos los tres puntos. Gracias Juan, por acá, Oscar, bienvenido a los micrófonos de Siglo, felicidades. Era algo que seguramente estabas buscando y se te da bienvenido. Sí, muchas gracias, buenas noches, contento la verdad, primeramente por el resultado, por el esfuerzo de todos los compañeros, yo creo que venimos trabajando duro y contento también por el gol, tan ansioso, tan ansiado que te quería marcar acá con Chalajú y ayudar al equipo a sacar victoria. Fue un mano a mano que intentaste en un inicio, no se pudo, en el segundo mano a mano vas y solventás. ¿Cómo viviste la anotación, cómo viste la jugada? No, el primero mano a mano yo creo que ahí, pienso que de primera me iba a tapar el central y dije, pues capaz se va al recortar, pero se quedó ahí. Y en el segundo, como fue un trazo largo que se volaba en los centrales y bota una vez y dije, pues de primera. Y la prendí de primera y salió pegado al palo y contento, la verdad que lo grité con mucha euforia. Yo creo que venía esperando ese gol muchísimo tiempo y gracias a Dios hoy. Sin duda alguna será una semana para primero descansar, evidentemente, pero hoy las sensaciones son positivas. ¿Se vuelve al primer lugar? Sí, hoy seguimos ahí firmes, hablábamos que hay que seguir firmes, no hay que conformarnos y seguir estando allá arriba, ¿no? Peleando los primeros lugares. La verdad que el equipo se lo merece, trabajó muy duro. Y yo creo que ya, desde ahorita, desde mañana, hay que pensar en el partido siguiente porque es un calendario muy apretado, muy justo y no hay tiempo, yo creo, para descansar. Ahora, este gol con Xelajú, me decías, significa mucho. ¿Qué se le puede decir incluso a tu familia que te está escuchando? Porque también seguramente querían ya verte anotar. No, contento, la verdad. Es difícil. Vamos a aguantar por acá, porque el sentimiento de Óscar evidentemente por el tema de su familia. Sí, ellos están lejos ahorita, ¿no? Sí, es difícil, pero uno hace el esfuerzo de estar firme, de trabajar día con día para que ellos estén contentos y orgullosos de uno. Te voy a contar algo que seguramente también te va a dejar más tranquilo. Tu señor padre ha estado pendiente de tu persona en la página de Cielo 147. Siempre comenta, siempre está pendiente tuyo. Y hoy, déjame decirte que seguro te está escuchando. ¿Qué le dirías a tu papá que también, y a tu familia como tal, pero a tu papá que ha estado pendiente de tu persona? No, agradecido, la verdad, con Dios de tener la familia que tengo, de que siempre están al pendiente de uno, esté donde esté. Esté a 50 metros, esté a kilómetros de distancia de mi país. Y contento, la verdad, que mandarle un saludo hasta a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Yo creo que todos los que están pendientes ahí, agradecido por ese apoyo que, aunque está a la distancia, se recibe, ¿no? Y uno trata de darlo todo para que estén orgullosos de uno acá. Felicidades. Gracias. Bueno, lamentablemente cerramos este video con la seguridad acá de Huehuetenango. Bueno, la policía que tuvo que retirar a algunos aficionados, bueno, no los retiraron. Tuvieron que custodiar al plantel de Shell, al camerino que está allá al fondo. Hay adultos, hay niños, lanzaron monedas, lanzaron botellas. La policía no ingresó al graderío, al menos para retirar a los revoltosos. Parece que algo lamentable realmente lo que sucedió hoy. Aquí está la policía, la gente de Huehuetenango sigue molesta. No aceptan la derrota de su equipo, pero me parece que no tenía que hacer así. Ustedes lo vieron en imágenes y lanzaron de todo, lanzaron monedas, lanzaron botellas, lanzaron todo esto. Me parece que la policía tuvo que haber accionado de otra manera. Sin embargo, ni la seguridad privada de este estadio pudo hacer algo contra estos aficionados. Vamos a ir terminando el video, ya les contaré cómo. Terminamos un videoblog más desde la cancha de los Cuchumatanes, acá en Huehuetenango. Shellajuru logró llevarse una victoria importante de 1 a 0 con gol de Oscar Villa. Los superchivos se llevan 3 puntos y de nuevo se sostienen en el liderato. Claro, seguimos diciendo lo mismo. No se ha ganado nada, no se ha ganado nada. Si el campeón se decidiera en 6 fechas y en esas 6 fechas se decidiera quién es el campeón del clausura, evidentemente sería Shellajuru, pero no lo es, no lo es. Quedan muchas jornadas todavía, esto aún le queda mucho por desarrollo. Pero, pues bueno, cerramos este videoblog. Ganó Shellajuru. Cosas importantes a resaltar. Me parece que el equipo encontró una etapa de madurez que tenía hace mucho tiempo de no alcanzar o de no llegar. Hoy me parece que se maneja de mejor forma el partido cuando se va ganando. Y que Shellajuru, sobre todo con Amarini, ha entendido que estas son las goleadas de Amarini. Aún así, sea 1 a 0, medio gol a 0, toda vez sea ganar. Eso, eso le alcanza al cuadro de Shellajuru. Hoy me parece que el equipo ha llegado a un cierto nivel de madurez. Insisto, queda mucho torneo y esto todavía no se ha finiquitado. Huehuetenango es un gran equipo. Por algo estaba donde estaba, pero hoy Shellajuru le quitó el invicto a este cuadro y en condición de visita. Algo que no es tan sencillo de hacer. Queda mucho torneo. Sí, el próximo partido será ante Malacateco. Y ya veremos cómo lo afronta y cómo lo encarga el equipo de Amarini Villator. Mientras tanto, nos despedimos desde acá, abajo de las gradas del estadio de los Cuchomatanes. Ha sido un gusto para mí volver a haber llevado estas imágenes para ustedes. Y la invitación para que se suscriban, comenten, activen la campanita. Y todas esas cosas que dicen los que de verdad son youtubers, no los aficionados como yo. Pero ojalá que les vaya gustando este contenido. Gracias y que lo puedan compartir. Será hasta en un próximo video. Seguramente en el partido ante Malacateco. Así que pásenla bien. Con permiso. Nos vemos.